Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos Bienvenidos a este espacio, el espacio en persona Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 Y también a través de internet, www.canaltresedital.com Esta noche se encuentra como invitado don Sebastián Franqui Secretario General de la Agrupación Local de Las Palmas de Gran Canaria Juan Rodríguez Toreste También portavoz municipal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Y diputado nacional Muy buenas noches Sebastián, bienvenido Hola, buenas noches Sobre todo felicitarles por su reelección como Secretario General de la Agrupación Local ¿Qué significa para usted esta nueva reelección como Secretario General? Muchas gracias y bueno, para mí de lobo es una enorme satisfacción Que haya obtenido la confianza de la mayoría de los militantes del Partido Socialista en nuestra capital Y es comenzar una nueva etapa política En un momento complicado como el que estamos viviendo Pero al mismo tiempo con entusiasmo de recuperar la confianza en los ciudadanos Tenemos un instrumento muy importante Yo vengo insistiendo en estas últimas semanas Que la sociedad española Pero especialmente la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria Necesita un Partido Socialista fuerte Un Partido Socialista que sea consciente Lógicamente de las dificultades Que están atravesando muchos ciudadanos Que hoy no tienen prácticamente voz De sus dificultades en muchas de las instituciones Coronadas por el Partido Popular Y creo que la función fundamental del Partido Socialista debe ser eso Un partido que esté presente en la sociedad de nuestra capital Que se acerque a los ciudadanos Que les escuche Que lo haga con humildad Y que luego defienda los intereses de la mayoría de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria Que es lo que estamos intentando hacer en nuestro ayuntamiento Don Sebastián, también ahora el Partido Socialista a nivel nacional Ha creado un programa de informática Hacer PSOE 2015 para acatar votantes Modernizar el partido tres años vista Recuperar todos esos militantes Todos esos afiliados que se han ido Toda esa población de izquierda ¿Cómo van a ser todo este tema de recuperar todo este votante? Primero de acercarnos al ciudadano Especialmente a los que han sido afiliados al Partido Socialista En épocas anteriores y que ahora no lo son A los que han sido votantes durante mucho tiempo Y que ahora dudan de volver a dar la confianza al Partido Socialista Acercarnos a ellos Es decir que el partido lógicamente Ha hecho una reflexión profunda De su labor de gobierno De los errores que hemos cometido Lógicamente, pero también de los aciertos Y explicarle a la sociedad española en su conjunto De que, como decía antes, es fundamental Que tengamos un Partido Socialista A fuerte, porque eso significará Que la izquierda La izquierda que puede gobernar este país Pues vuelva a recuperar la confianza de los ciudadanos En un momento de dificultad Tremendo como lo que estamos viviendo Llevamos casi cuatro años de crisis Pero este último año y medio Ha sido bruscamente padeciéndonos Los sectores más débiles de la sociedad española Y especialmente la sociedad canaria Que estamos teniendo niveles de pobreza Como de desempleo muy alto Que nos está llevando a una situación prácticamente límite Y un gobierno nacional preocupado por otras cuestiones Hoy precisamente se cumple un año Un año que parece que ha pasado más tiempo Sí, sí, la verdad es que tiene uno que ha pasado muchos años ¿Cómo ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy? Tremendo daño Sí, porque uno cuando analiza ese primer año Hay consecuencias muy duras Especialmente para Canarias Un gobierno que tenemos mucho más paro Pagamos mucho más impuestos Los servicios públicos están entredichos Han bajado la calidad de los servicios esenciales Como la sanidad, la educación Los servicios sociales El empleo público está prácticamente En tela de juicio En una permanente incertidumbre Y tenemos un nivel de pobreza en nuestras islas Que nos está llevando a situaciones límites Y todo eso ha ido empeorando cada vez más En cada una de las medidas Que ha adoptado el gobierno del señor Rajoy Que ha sido y ha demostrado Cuáles son sus prioridades políticas Bueno, pues todos sabemos la anistía fiscal Que ha hecho a las grandes fortunas de este país A los que se han negado durante muchos años A declarar lo que ganaban O el dinero que tenían Muchos de ellos, dinero que no sabemos de dónde viene El gobierno del Partido Popular Le hace una anistía fiscal Y a la clase media A los que tienen una nómina Lo que hace es que le suben los impuestos Le suben el IRPF Le suben el impuesto del IBI Le suben el IVA o el IGI Y bueno, como vemos Que se hace un esfuerzo tremendo De deuda pública Para sacar al sector financiero De la crisis y la que está Pero sin embargo Solo tienen que pagar los ciudadanos De este país Porque se sube los intereses Sube la deuda pública Y el esfuerzo que ha hecho España En prácticamente los españoles Este último año De reducir casi Los 50 mil millones de euros Que se han reducido En los últimos años y medio Pues este año pagamos 9 mil millones solo de intereses De pagar una deuda Producto de tener la primera de riesgo A 400 puntos Cuando hace un año La teníamos a 180 La decisión ha empeorado De forma drástica Y la están pagando desgraciadamente Aquellos que no son responsables De esta crisis ¿Cuál cree que han sido O han sido los indicadores Que han acentuado Ese descontento social Del gobierno de Mariano Rajoy? Porque recordemos Cómo es posible Que un gobierno de Mariano Rajoy Gane con 185 diputados El PSOE se desplome Y realmente también ahora El PSOE tampoco Ha remontado Ese descontento social Por parte del Partido Popular Sí, bueno Los ciudadanos creyeron Al Partido Popular Cuando empecé la campaña Durante el año anterior Ofrecieron a los ciudadanos Soluciones a la crisis Y creyeron diciendo Que no iban a subir los impuestos Que lo iban a bajar Que iban a quedar empleo Que los servicios públicos Se iban a mantener No se iban a producir Ningún recorte Todo eso lo creyeron Los ciudadanos Y justo a la semana siguiente Lo que ha señalado el señor Rajoy Es todo lo contrario Recorta los servicios públicos Incrementa los impuestos Se empobrece mucho más A los ciudadanos Se ataca de una forma directa A la clase media De este país Que ha sido prácticamente Donde ha señalado Al Partido Popular Que son los culpables De esta crisis Y por eso produce También el desplome Del Partido Popular Es el gobierno En 30 años de democracia Que escasamente un año Ha perdido Tanto apoyo electoral Es verdad Que los ciudadanos Siguen viendo Al Partido Socialista Como parte del problema No recuperamos Confianza Hace escasamente un año Hemos salido del gobierno Y por tanto También es razonable Que los ciudadanos Puedan Todavía Castigar Al Partido Popular Porque los ha engañado A la hora ¿Entonces está la política Don Sebastián Desahuciada O determinados políticos No la política Como disciplina Exacto Yo creo que Que la política No que es lo importante Porque en definitiva Lo que yo he dicho muchas veces Que hay que recuperar El valor de la política Porque los políticos Pasan Uno están hoy Otros esta mañana Y por tanto Las caras Se van renovando Y eso Afortunadamente es así Pero la política Permanece Y la política Ha conseguido Para este país Muchas cosas Ha conseguido El nivel de vida Que teníamos hace Algunos años atrás El nivel de calidad De los servicios públicos Esencialmente La sanidad La educación Los servicios sociales Y eso lo ha conseguido La política Y eso es lo que tiene Que volver a recuperar La confianza de los ciudadanos Que yo espero Que la vuelva a recuperar Porque es la manera De que este país Sea mucho más justo Y más igualitario Si no Si al final A la derecha Le interesa muchísimo Que la política Entre en la vía Del descrédito Porque su lecturado Es muy sólido Ellos tienen claro Lo que van a hacer Saben lo que tienen que perdonar Sin embargo Eso va a perjudicar A un sector De la población Que cuando ven Producen incertidumbre Se alejan de la política O se alejan de las instituciones O no van a votar El partido tiene que hacer Un esfuerzo de explicar A los ciudadanos Que efectivamente En nuestra época Se cometieron errores A la hora de gestionar La crisis Pero estamos en condiciones De A diferencia del Partido Popular Nosotros nunca En el gobierno Hubiéramos tomado medidas Como ha tomado El Partido Popular Que ha señalado Quienes son los culpables De la crisis Y ha calado Determinados mensajes Que ha introducido Rajoy en la sociedad Eso de que Hemos gastado por encima De las posibilidades Lo que no teníamos Eso es absolutamente falso Cualquier ciudad Cualquier familia española Familia canaria Como ha hecho siempre Ha ido a comprar una vivienda Como ha hecho todo el mundo A través de un crédito Y lo ha ido pagando Poco a poco La diferencia es ahora Que producto De una crisis financiera Como se ha producido Y producto de otros Que han hecho el negocio En escasamente dos años Y nos han dejado La orgullosa inmobiliaria Ha dejado mucha gente en paro Que no se ven Se ven la imposibilidad De poder pagar Sus hipotecas En estos momentos Y tenemos el problema Que tenemos con los desahucios Pero las responsables Tienen nombres y apellidos Y esos responsables Les gusta o no les gusta Al Partido Popular Siempre votan Al Partido Popular Y el Partido Popular Definde sus intereses Allí aprobó El Partido Popular Modifica un real decreto Donde dicen Que los responsables De los bancos De las cajas No tendrán que ir A declarar A las juntas generales Cuando producto De su gestión Lo que costó Que los responsables De la banca Fuieran al Parlamento Porque el Partido Popular No quería que fueran A declarar A informar De lo que habían hecho En estos últimos tiempos Y el PP Tiene muy claro Lo que quiere defender Y a quien defiende Y ayer también Una ex dirigente Del Partido Popular Que fue número 2 Con Álvarez del Manzano Tenía información Era accionista de banca Y tenía información De los preferentes Y realmente Ella se lucró Con esos puntos financieros O sea que no hizo A la población en general Que sí, que sí Eso es lo que lo ha producido Que en todo este sistema financiero En todo esto Lo que ha ocurrido Hay mucha gente Que se ha enriquecido En muy poco tiempo Y las consecuencias Las han ido pagando otros Gente que han utilizado La buena fe De muchos ciudadanos De gente mayor Que sus ingresos Los han depositado Y han confiado En el director de banco De toda la vida Y cómo han utilizado Sus ingresos Y sus ahorros Ha habido mucha mala fe Y hay gente Que se ha enriquecido A costa de otros Y claro Esto no lo pueden pagar Ahora los ciudadanos Y no se pueden decir Que no Que lo que hay en la política Es la política de austeridad Del recorte Porque un país como el nuestro No puede seguir sufriendo Las consecuencias De esa política De ajuste Y de austeridad Porque lo que conlleva Es más paro Más pobreza Y menos actividad Economía Que es lo que estamos viendo De un año De este primer año Del gobierno de Rajoy No ha mejorado Nada Nada ha mejorado En este país Bueno eso sí Para las grandes fortunas Que tienen Esa amnistía fiscal Para los bancos Que se han metido ahí 40.000 millones de euros Que van ahí al final Como de duda pública Y a sanear Sus cuentas de resultados Para ese sector Sí le ha venido muy bien Este primer año Del gobierno de Rajoy Pero para el conjunto De la sociedad Española Especialmente la Canaria Le ha venido muy mal Estamos más pobres De lo que estábamos antes Hay mucho más paro Pagamos más impuestos No hay actividad económica Prácticamente nada se mueve No circula el crédito Y efectivamente Y la clase media Se ha aparecido también O sea Y producto de todo eso Efectivamente La clase media Que ha ido creciendo Con la democracia En estos últimos 36 años Pues prácticamente Ha ido desapareciendo Me parece que el particular Ha culpado mucho A esa clase media Le sube los impuestos Le recorta los servicios públicos Y bueno Y produce efectivamente Lo deja sin circular el crédito Y eso produce El empobrecimiento Que se está produciendo En la sociedad De nuestra comunidad Especialmente Le quería preguntar también La valoración de la huelga internacional El pasado miércoles 14 de noviembre Una huelga internacional bestial Aunque el Partido Popular Haya siempre Barajando cifras inferiores A las que manejan los sindicatos Cada uno pues Resultado ¿Cuál es la valoración Que usted hace? Yo creo que es positiva Primero porque se celebró Una huelga general Que no solo fue en España Fue en otros países europeos Por tanto era una protesta Como bien dice internacional Europea Y que se desarrolla Con asunto de normalidad Democrática Que también es puntante Sobre hallarlo Al margen de la participación Que efectivamente En sectores concretos Fue una participación Muy importante En sectores industriales Transportes Fue muy importante Esa participación Y luego Hubo la manifestación De la tarde noche Que todo mundo coincide En que los ciudadanos Se volcaron a la calle Manifestando con claridad Y rotundidad La protesta En contra de las políticas De recortes Del Partido Popular Que solo nos lleva A estar peores condiciones De antes Peor calidad de vida Y más empobrecimiento Y creo que ha sido unánime A la margen de las cifras Porque al final A veces Oye las cifras Que hacen Que nos da el gobierno Y parece que nos toman el pelo Es posible que en Madrid Tenga los mismos manifestantes Que Valladolid Y que aquí Los índices de participación Sea Bueno pues Nada que ver Con lo que está en la calle Bueno Pero la gente Y el Partido Popular Es consciente Del enorme cabreo Que existe en la ciudadanía Porque De verdad Todo ha ido empeorando En este año De gobierno Del señor Rajoy Y lo que es peor Vemos el futuro Con mucha incertidumbre Con mucho miedo Y lo hemos manifestado O sea Los que no tienen trabajo Porque están Muchos de ellos A punto de perder Las prestaciones Que se han reducido En este año Del Partido Popular Y los que tienen empleo En el empleo público O el privado Están lógicamente A incertidumbre De que esto no pueda cambiar De cara al futuro Y la reforma laboral Del señor Rajoy Ha producido El efecto que ha producido Que ha sido una reforma laboral Que han aplaudido Con las orejas Las empresas Y la COE Pero sin embargo A los trabajadores Le han quitado Todos los derechos que tenían Han puesto el empleo Mucho más precario Y ha puesto Dando marcha atrás A todos los logros Que se hayan conseguido Derechos sociales En los últimos 30 años Otro asunto Es el tema De una medida Que salió esta semana Estos días ¿Qué opinan De la medida De permiso de residencia Por comprar un piso Para el extranjero O sea usted El extranjero 160 mil euros Y ya obtiene El permiso De residencia Demuestra lo que es Este gobierno Demuestra lo que es Este gobierno Con medidas de sanar La naturaleza Y parece que Elija a los que Quieren venir aquí En qué condiciones Vienen Y la verdad Con lo que está Sufriendo Y tiene usted El país Que soportar Con el problema Serio que tenemos Ahí Pero un presidente Don Sebastián Perdón me interrumpe Que no sé Que tiene alergia A los medios De comunicación A dar ruedas De prensa Porque a diferencia De su antecesor Don José Luis Reyes Zapatero Se esconde No sé Pero es muy habitual En todos los presidentes De la derecha A veces De estar Dando explicaciones Informando a los ciudadanos Lo que hacen Qué ediciones adoptan Estar en el parlamento De España Que es el sitio Donde tiene que dar cuenta De lo que hacen A veces no estar Y después va Cuando se produce La votación De determinado tipo De leyes Exacto Como el último presupuesto Que solo apareció A votar Y no apareció en el debate Bueno Por eso demuestran El déficit De democracia Que tienen los dirigentes Del Partido Popular Y sobre todo De explicación En una situación Como la que estamos En estos momentos La sociedad española Los ciudadanos Necesitan Que su presidente Le dé explicaciones De determinadas medidas Que adoptan Y ha tomado Muchísimas medidas Duras Durísimas Y no viene En ninguna comunicación En ningún medio De comunicación Explicándole a los ciudadanos Por qué adoptan Esas medidas Y cuáles son Las posibilidades De futuro Que se tienen Ha habido Esa red de prensa Que hace forzada Y que además Luego producen El efecto que produce Porque el efecto En consecuencia Es que sube La prima de riesgo La bolsa No se termina De estabilizar Porque entre otras cosas Cada vez que habla Rajoy Dice todo lo contrario De lo que cree De verdad Y de lo que piensa De verdad Porque a veces Nos explica Determinadas decisiones Que luego no tienen Nada que ver Con la realidad Va de mentira En mentira El famoso rescate El sector bancario Aquella cosa Que parecía Que no habían dado Que era un regalo De rey Y al final Las consecuencias Que tienen Inmediatamente Producen recortes Brutales En las cuentas Públicas Si tenemos Un gobierno Que no sabe Que hacer Con este país Que no sabe No está tomando Medidas Para solucionar Los problemas De la crisis Que está siguiendo El señor Rajoy Parece un bufón De la señora Merkel Que es un presidente Que defiende Los intereses de España Y el desempleo Don Sebastián Se ha acentuado Sobre todo Un desempleo juvenil Brutal Si Ya Lo adelantamos Con la reforma laboral Era dejar Prácticamente Precario A todos Los trabajadores Iba a producir Más despido Es lógicamente Cuando Lo flexibiliza Y liberaliza Prácticamente El despido Es una situación De crisis Lo que se produce Más despido Y es lo que ha hecho Esta reforma laboral No solo en el sector privado Que ya se decida O ya lo adelantamos Sigo también en el sector público Estamos viendo Cómo se producen Eres prácticamente En muchas empresas públicas Y va a afectar Al empleo público Todo el sector De los laborales Está en una situación De incertidumbre Ante las continuas amenazas Del Partido Popular Porque solamente Con reducir los presupuestos Justifican En que determinados Servicios públicos Eso puedan Producir Eres ¿Y por qué cree Que se inmuniza Al empleado público? Porque yo creo Que a la derecha Especialmente mediática Quiere Es mucho más fácil Culpabilizar De la situación De crisis Al sector público Que en España Es mucho menor Que en otros países europeos Que señalar a la banca Por ejemplo Que son O a la banca O a los grupos inmobiliarios Que son los responsables De esta situación No son los funcionarios No son los médicos No son los pesores No son los sociólogos No son los laborales Los que tienen la culpa De esta situación La tienen Los que la tienen El sector financiero De este país Especialmente Y también El sector inmobiliario Y las famosas Jugosas inmobiliarias Que ha provocado Todo lo que ha provocado Esos son los responsables De la crisis Pero el PP Con todo su Efecto mediático Alrededor Señala al sector público Como lo responsable A la clase política Como lo responsable De toda esta situación Y estamos viendo Bueno Como adoptan Las medidas que adoptan Quitando Con la excusa De reducir el sector público Están quitando Todos los controles Que tiene el sistema público Para que Los responsables políticos Cuando asumen responsabilidades En las instituciones No hagan lo que le vengan en gana Si quitamos El tribunal de cuentas Si quitamos Determinadas instituciones Que controlan La labor de un gobierno Estamos haciendo Que ese gobierno Actúe Como le vengan en gana ¿Qué le parece El tema De los desahucios Que ha tenido que haber Suicidios para No sé Sentarse el Partido Popular Y el SEA Aunque no se haya Una cuerda Ha habido un parcheo Porque realmente Sí, me parece dramático La situación Son circunstancias Que requieren Respuestas inmediatas Y para todos No para unos pocos El Partido Socialista Ante la situación Que se estaba produciendo Hay una movilización General de la sociedad española Muy enfadada Y cabreada Con esta situación De estas cosas Porque el gobierno No se puede hacer Hacer un real decreto Para dar 41 millones a la banca Y sin embargo La banca Esa misma banca Que se le está dando dinero Está produciendo Desausos a familias Que no pueden pagar Su hipoteca Porque se han quedado En paro Y era una situación Que había que tomar Una resolución Inmediata Con la misma urgencia Que se hizo Con la reforma financiera Y por eso El Partido Socialista Planteó llegar a un acuerdo Porque lo primero Que había que hacer Es que se paran Los desausos Hasta que se forme La ley Que hay que formar Cinco leyes en España Para que esa situación De injusticia Que se está poniendo En este momento No se produzca Bueno, el Partido Socialista Lo que ha hecho Es hacer un parche El parche Que le ha propuesto La banca Que es que Separa los desausos A determinadas familias O personas Que están en esta situación Nosotros planteamos Que se paralicen Los desausos No dos años Sino hasta que se cambie La ley Y que sea para todos Para todas aquellas familias Que tengan En una Todos son vulnerables Exactamente Todos son vulnerables Todas las familias Que tengan una Que puede perder La vivienda Su primera vivienda Que se paralice Inmediatamente el desausos Hasta que se cambie La ley ¿Y qué cambia la ley? Hombre, es porque Si uno no tenga Su vivienda Que se cancele La deuda Con el banco Que no se puede Estar pagando Los intereses Que están pagando En estos momentos Que es dramático Prácticamente La subasta Prácticamente Es una tumba Otra muro de pelo Cuando le quitan Una vivienda Y luego la subastan Por mucho menor valor Que por lo que Están pagando Hay situaciones Absolutamente injustas Que hay Directivas europeas Y recomendaciones Europeas a España De que no puede Seguir tratando Y aplicándose A la ley hipotecaria De año 1909 Hay también Otros países Hemos visto La famosa Cumbre Iberoamericana Que hay presidentes De otros países Que dicen que Lo que está ocurriendo En España Es una auténtica locura Y lo que hay que El Partido Popular Es ponerse En las órdenes De la banca Que decir Si A los desahucios Los paralizamos Por dos años Pero depende Quien sea Y aquí se trata De hacerlo De forma generalizada Al que puede Perder su vivienda Habitual Al que tiene Una nave O una plaza de garaje Al que pierde su vivienda De forma habitual Y hacerlo hasta Que se ambiente la ley Porque si no Estaríamos Trasladando el problema ¿Y cree que el Partido Popular Cámara esa ley Hipotecaria? Yo creo que No le queda más remedio Que hacerlo Porque la presión De la sociedad Es insostenible Ya son los jueces La policía Las plataformas Que llevan trabajando También hay alcaldes Socialistas Que también ponen Maldita iniciativa En contra de los desahucios Efectivamente Nosotros hemos planteado Una propuesta Llevamos al Ayuntamiento De Las Palmas Una moción En esa dirección Donde el Ayuntamiento Tiene capacidad Y competencia Para presionar No para cambiar la ley Pero si para presionar A los bancos Que reciben dinero Del Ayuntamiento A que Con estas cosas No jueguen Que No son responsables De esta familia Las señoras En las que se encuentran También en las palmas De la canada Que ha habido suicidio Desgraciadamente Consecuencia De los desahucios Y por tanto En esta ciudad Vive ese dolor Especialmente Porque aquí se ha producido Desgraciadamente Suicidio Y por tanto A nuestro alcalde Debe ser Reflexivo En torno a esto Por eso Los ayuntamientos Tienen que utilizar Todos los medios Que tienen a su alcance Para forzar Para presionar Y obligar En este caso A la gobierno A que modifique la ley Es imposible Que este país Pueda seguir manteniendo El sistema Actual Hipotecario Que Perjudica claramente A una de las partes Que es precisamente La parte más débil Que es al que pide un crédito Porque en este caso Los intereses de la banca Salen absolutamente reforzados Que no ocurre En ningún país del mundo Y eso hay que cambiarlo Se quiere o se quiere Hay que cambiarlo La diferencia es que El Partido Popular Quiere llegar hasta una situación Y nosotros consideramos Que hay que profundizar Mucho más Que hay que establecer La opción en pago Que hay que rebajar Los intereses Que están en estos momentos Que hay que Que al mismo tiempo Que para los desayos Hay que plantear Y potenciar El alquiler social Yo creo que hay que La reforma es mucho más profunda Que no hacer un ligero parche Para salvar la situación Que es lo que está haciendo El Partido Popular En estos momentos Otro asunto también Que el Partido Popular Le ha pegado Pues el tijeretazo Que ahora hay que pagar Por recurrir Un tema judicial Que la justicia No es gratuita Si, si Nos pasa como La sanidad Y la educación Prácticamente Que eran semisos universales Que cualquier ciudadano Podían acogerse a ellos Porque la justicia Han hecho exactamente lo mismo ¿Qué ocurre? Que condenan Fundamentalmente A la clase media Ahora van a solucionar El problema de la justicia Para que sea mucho más ágil Quitando el sistema A miles de ciudadanos Que van a ser imposibles Y que puedan acudir a la justicia Porque no tienen dinero Para poder pagarla Y esa es la reforma Del Partido Popular La va a ser mucho más ágil ¿Pero a costa de qué? A que haya miles y miles De ciudadanos Que no puedan acudir a la justicia Porque ahora les va a costar dinero El recorrir Y eso nos parece Absolutamente doloroso Va a ser una justicia Para los ricos Aquellos que tengan Posibilidades económicas Para poder recurrir Y pelear a la justicia Es la justicia Que se va a quedar En el futuro En este país Por eso el PP Tiene muy claro Lo que hacer con esto Eso no tiene nada que ver Con la crisis económica Y utiliza la crisis Para justificar todo esto Es que es lo que han querido Hacer durante muchos años Y ahora lo están haciendo Ellos de la sanidad universal Eso que estemos todos Cubiertos de la sanidad Nunca les ha gustado Porque la sanidad Que exista La que la pueda pagar Hemos visto hace Algunos días Como ha habido Unos informes Donde la banca La sanidad privada Ha crecido su beneficio En una circunstancia Como la que estamos viviendo Con lo cual demuestra Que el particular Lo tiene absolutamente claro Que quiere utilizar la crisis Para hacer lo que Siempre han querido hacer Y que antes No se atrevían a hacerlo Y Madrid Este fin de semana También usted conoce Los hospitales públicos De Madrid Ya prácticamente Son privados Sí, sí, sí Por mucho que diga El actual presidente Que no van a priorizarla tal Pero bueno Madrid es un modelo Como lo de Valencia De cómo se privatiza En grandes hospitales Y eso es lo que está en juego Eso es lo que se decidió Y cuando nosotros insistimos El 20 de noviembre Del año pasado Que eso es lo que está en juego La sanidad La educación Los servicios públicos El desempleo Porque un gobierno En una situación de crisis Como la que está Reduzca en los porcentajes Que ha hecho La presión por desempleo Es gravísimo Y además lo dice Para animarlos A los que están en Pará A que busquen trabajo Incima se ríe de la gente Eso es lo que estaba El juego Y por tanto Este país Tiene la capacidad De recuperarse El problema de este país No es un problema de deuda Sino de financiación Y estamos financiando Nuestra deuda Al triple De la que financian Otros países europeos Y esa es la batalla Que tiene que dar El señor Rajoy En Europa Que no lo está dando Está simplemente Siendo un bufón De la señora Merkel Porque no es posible Que la señora Merkel Pague el 0,5% Para financiar Sus empresas Y sus servicios públicos Y España No esté pagando El 5,5% Eso es insostenible Cuando utilizamos Todas las mismas monedas Eso es lo que encarece Actualmente Nuestra deuda Y que estamos pagando Muchísimos intereses Precisamente para eso Cualquier recorte Que se produce De servicios públicos En España Solo va destinado A pagar intereses De la deuda No a pagar la deuda Es un problema De financiación Y no es un problema De deuda Porque la deuda española Es mucho menor Que la deuda De otros países europeos ¿Cuál de los ministros Del gobierno Mariano Rajoy Le ha decepcionado más? ¿Cuál o cuáles? Porque por ejemplo Uno de los De los que ha decepcionado Bastante Ha sido el señor Gallardo Y también el señor Huera Además de la ministra de empleo No, no Usted que está en Madrid Que está ahí Por eso todo El de educación Porque la verdad Es que ha entrado a saco Parece que su único objetivo Ha sido Ir a por la educación pública Ha suprimido La educación para la ciudadanía Porque es un Porque es un vestigio rojo A saco A saco A saco Efectivamente A saco Absolutamente Ir a por la enseñanza pública En todas sus consecuencias La segregación de alumnos Y alumnas Los consejos escolares Que no participan Los padres y madres Y su discurso Y su discurso Porque su reforma Ha ido acompañado Del discurso más duro Que habíamos vivido En democracia española De un ministro de educación A que no ha estado con rodeo Ha enseñado claramente Su cara Y sus instituciones Políticas A mí ha sido El más sorprendente Ahora el que esperaba Algo mucho más Desde vos del señor Soria El señor Soria Yo esperaba que el señor Soria Al tener un ministro En el consejo de gobierno Canario Estuviera defendiendo Los intereses de Canaria En ese consejo de ministros Y no ha sido así Ha sido exactamente Lo contrario Canaria ha sido La comunidad Peor tratada De las comunidades españolas En los últimos años En estos presupuestos Y los anteriores No se ha rebajado Tanto como se ha rebajado En Canarias Los presupuestos Generales del Estado Que es una comunidad Que depende mucho De esos presupuestos Y no se pide nada Como se ha ido recortando Recortando Se ha ido doblegando A los intereses del PP En vez de defender Los intereses de Canaria Y de otras comunidades Pero no es posible Que en Galicia Se incrementan Los presupuestos De inversión Y en Canaria Se reduzcan Pero en ejemplos Claro ¿Qué supone eso? Que la obra Por ejemplo De la aldea No se haga Que es fundamental Esa carretera Que hayan obras En las palmas En Canarias Que la cuarta Es la circulación No se puede acabar Que tengamos Que pagar La obra más cara Como estamos pagando Que nos reduce La subvención Al transporte aéreo Al transporte de mercancía Y al transporte terrestre Todo eso Está ocurriendo En los últimos presupuestos Y el señor Se le rompió El gobierno De Canarias Hace dos años y medio Porque decía Que Canarias Era maltratada De los presupuestos Generales del Estado Hace dos años y medio ¿Sabes cuál es la diferencia De esos dos años y medio Ahora Que Canarias Ha perdido 1.200 millones de euros En un gobierno Donde está el señor Soria No ha dimitido El señor Soria De ningún gobierno De ningún cargo De responsabilidad Porque ahora sí Se está maltratando a Canarias Se reducen las aportaciones Al desempleo A la sanidad A los servicios esenciales Y lo está sufriendo La comunidad autónoma Tenemos mucho más paro Tenemos mucha más gente Desgraciadamente En situación De lombar de la pobreza Y tenemos un sector Unos jóvenes Que no tienen ninguna esperanza De conseguir trabajo En los próximos años Y que tienen que salir De nuestra comunidad Y todo eso Se ha agravado muchísimo En este año Donde el señor Soria Está en el gobierno Y a mí más me ha Entristecido Eso fundamentalmente Que no hemos tenido Una voz canaria En el gobierno Que pare Toda la política De recorte Que se ha producido En Canarias Y que no se ha producido En otras comunidades De España De todos modos El Partido Popular Pues también El otro día Acató la sentencia Del matrimonio Entre personas Durante el mismo Después de siete años Que fue aprobada Con el gobierno socialista Con el gobierno socialista Y con un ministro canario Como fue Don Juan Fernando López Aguilar Y realmente Pues ha tenido Que acatar Esa Esa sentencia Y quien estará viendo No sé El papel de la iglesia En este tema Que tampoco ha dicho Nada del tema De los pobres Más preocupada Por si Cataluña Se rompe O no se rompe Que de los pobres En España La iglesia ha jugado Un papel clave Ha sido uno de los satélites Junto con la COE Del PP Cuando estaba En la oposición Las grandes manifestaciones Al gobierno de Zapatero Las hacía Fundamentalmente a la iglesia Cuando dice Que defendía a la familia O cuando atacaba La famosa ley Del derecho Al matrimonio De personas En el mismo exceso Que ahora La ha tildado Y ha denunciado La sentencia Que lógicamente El Partido Popular No le queda más remedio Que acatarla Además un ministro De ello El ministro del interior También ha dicho Que el matrimonio Es la unión Entre un hombre Y la mujer Es un alumno Del Opus Dei Claro que va a decir No lo va a cambiar Y que tampoco Queremos que la cambie Lo único que pedimos Que respete La decisión Del tribunal Y que ha sido modelo Porque esa ley Ha sido modelo En otros países Europeos Y del mundo En muchos estados En Estados Unidos La ley en España Ha sido Referencias A la hora De trasladar Ese tipo De experiencias A otros países Y también Lo ha sido Que se ha avanzado Muchísimo En ese sentido Y creo Afortunadamente Que el Tribunal Constitucional Ha hecho justicia A muchas personas Que se sentían Perseguidas Como se han sentido Y afortunadamente Eso ha acabado Con una desigualdad Social Sufrida por mucha gente Durante muchísimos años Y menos mal Que también A nivel De Estados Unidos Ganó El presidente Fue reelegido Al presidente Obama Yo creo que Rajoy quería Que ganara Obama Que el perfecto Mormón Que era Romney No, no Eso no tengo Tan claro Sobre todo El otro El mandate Del casino Adelson Partió muchísimo Dinero Bueno Dinero Para él No es nada En comparación Yo creo que No se quedó Muy contento Con la victoria De Obama Que para nosotros Es una cierta garantía Que haya un presidente En América En Estados Unidos Con esa Visión del mundo Con esa visión De la crisis económica Porque Ahí se ha apostado Lógicamente Por determinados recortes Pero también Se ha apostado Por la inversión pública Que ha habido mucho Y no de inversión pública Para reactivar La economía Norteamericana Que ha producido Los efectos que ha producido Que crece la economía Norteamericana En 1,5% Y la economía española Está en recesión Esa es la diferencia De unas políticas Y otras Ahí nos están pagando Y en Estados Unidos Con un desempleo Creo que en torno Al 10 o 11% Y es escandaloso En España Al 25% Y en Canadá Al 33% Y en gobierno Temo que nos ha habido Más empleo Con gobiernos republicanos También Efectivamente Y que no hay que olvidar Que el momento En España Donde menos paro ha habido Le gusta no reconocerlo Al Partido Popular Ha sido en la época De Zapatero Que estuvo en el 8% Que lógicamente Con la crisis Produro que produjo Pero el momento De este país En democracia Cuando menos Paro ha tenido Ha sido en la época De José Luis de Zapatero En el año 2007 Que estaba en torno Al 8% Bueno Con lo cual demuestra Que eso no va asociado Ni muchísimo menos Con el Partido Popular Que ha utilizado mucho Las crisis Para hacer lo que Lo que han tenido Lo que quieren hacer Es verdad Que eso depende mucho De lo que pase Y las decisiones Que se absten En la Unión Europea Pero Lo que nos tememos Y lo que Nos entristece Y sentimos Y lo hemos denunciado Muchas veces En el Parlamento de España Es que Rajoy Cuando va A las cumbres europeas No está defendiendo El interés de España Definde más los intereses De otros países Porque él tiene Que ser consciente Que la política Del recorte El recorte Y el recorte Está produciendo En este país Más paro Más miseria Más pobreza Más desigualdades Más desigualdades sociales Y eso es evidente Porque estamos viendo Que nada Ha mejorado En este año Del Partido Popular Y don Sebastián No ha dicho nada De la revalorización De las pensiones Usted que es diputado nacional Cuando se le pregunta No sé Qué pasa Que esconde Yo no le podría decir Cuántas preguntas Le han hecho Directamente A Rajoy Es posible que Más de 200 En todas Se han llegado A contestar Pero solamente Le han preguntado ¿Va usted A revalorizar Las pensiones? No se niega Antes de los presupuestos En el debate De presupuestos Después del debate De presupuestos A la ministra Correspondiendo Se le han insistido A que diga Sí o no Ha sido incapaz De contestar Y de preguntar Y de responder A esa pregunta ¿Por qué no lo hacen? Porque no lo van A revalorizar Porque tienen Un compromiso Con la Unión Europea De que no lo van a hacer Pero no son capaces De explicar A los ciudadanos De este país A decirles Que no van a reducir ¿Y subir el salario Mínimo interprofesional? Lo veremos Ha sido el primer gobierno De la historia de España El primero Que no subió El año pasado El salario mínimo interprofesional El primer gobierno De España Que no lo hizo En estos 36 años De gobierno Porque claro Ahí se nota Se nota La La Las objetivos Y las prioridades De un gobierno Del Partido Popular Condenó A salarios Mísimos Como los que están pagando A congelarlo Como lo ha dicho Con otros sectores Económicos Pero sin embargo Con eso sí Y nos tememos Que va a estar En la misma línea De congelación Como hicieron El año anterior Y que las pensiones Que va a ocurrir El año pasado Revalorizarán El 1% Por debajo De lo que habían anunciado Pero es que Se implantó El recetazo Es que han subido Los impuestos También a los pensionistas Y por tanto Esa regularización Ha quedado En nada Porque A los pensionistas Les cuesta más caro Movilizarse Por sus ciudades Pagan más impuestos Pagan la receta Le cuesta En algunas comunidades Dinero Asistir a una Al médico Al médico Sí Todos los servicios Que son los que Se le prestan Fundamentalmente A los pensionistas Son mucho más caros De los que eran Anteriormente Con lo cual Lo que no tenemos ahora Es que no se van a Revalorizar Y que encima Además Va a suponer Que los servicios Siguen siendo más caros De los que estaban Hace algún tiempo Otro tema También importante Es el tema También de la igualdad El Partido Popular Tiene tres ministras Nada más Sí, bueno Y realmente La ministra de Sanidad Amato Apenas se le oye Con el tema Del tema del aborto Que habla más El señor de Justicia El ministro de Justicia Tienen tres ministras Y todos De un perfil muy bajo La de Sanidad Que precisamente Es de todo Menos de Sanidad Porque Se están poniendo Los principales recortes En ese Ministerio Fomento La de trabajo Trabajo también Que mire En un año que lleva Lleva casi un millón De desempleos más De parados más En este país Y la de Fomento Que ha sido La peor ministra Para Canarias Yo he dicho muchas veces Y se lo he dicho a ella En el Congreso Que le hemos dicho A los canarios Para que usted No state Como está tratando Ha sido la ministra Que peor recorte Ha producido A todo Lo que ha tenido Que ver con Canarias A la carretera A la vivienda Al agua A la subvención Al transporte Al transporte de viajeros Y al transporte de mercancías Todo lo que Esta ministra prácticamente Lleva Las grandes inversiones En Canarias Todo se ha producido Un recorte Y luego viene a Canarias A excitarla Estuvo hace 15 días Por aquí Precisamente Ha inaugurado una obra Que no tiene nada que ver Con su gestión Pero en el puerto Y la esperaron Muchos trabajadores Con grandes Invitadas Estas tres ministras A Canarias Una ha traído Mucho más paro La otra La ha quitado Todas las inversiones Y la de sanidad Nos ha quitado Las ayudas A la dependencia A los recortes En la sanidad Y a los servicios sociales A que ninguna Y además las tres Con un perfil muy bajo ¿Cómo espera El próximo año 2013? Bueno, dentro de nada Pues con mucha incertidumbre ¿No? Muy oscuro Yo le gustaría a uno Ser mucho más optimista Pero las perspectivas económicas Planteadas En los presupuestos Del Partido Popular No indican Que la cosa va a ir mejor ¿No? Va a haber más recortes Más impuestos Más paros Y hablaban de que Eran los presupuestos Más sociales ¿No? Que es bastante llamativo Que hablen de presupuestos sociales Es un insulto A la inteligencia De los ciudadanos ¿No? Como se atreve un ministro A decir esas Esas chorradas Y esas barbaridades ¿No? Cuando hay gente que lo está pasando mal Cuando hay gente que Se le reduce Sus procesos Por este empleo Cuando tiene que ser Mucho más cola En la sanidad Cuando no sabe Lo que va a pasar Con la educación ¿Cómo puede decir alguien Ese tipo de cosas Cuando sabe que la realidad Es absolutamente distinta? Que hay miles y miles De ciudadanos Que se manifiestan En la calle Precisamente Porque son Los presupuestos Donde menos Más se recortan En servicios sociales Hacen las cuentas Hacen las cuentas Que hacen Nos ponen la deuda Para decir Que son O nos quitan También lo que se paga Por deuda No Hay cosas que los ciudadanos Se ven insultados Cuando hay ministros Que hacen ese tipo De declaraciones Y es un ejemplo Caro de ese tipo De declaraciones A nivel de política Municipal Don Sebastián El personal municipal Perderá 4,3 millones De euros Para evitar Un expediente De regulación De empleo ¿Cuál es su valoración? Hombre Eso es Una de las grandes mentiras De la Partida Popular Y de los grandes engaños Llegaron al gobierno Hace año y medio Diciendo que El sector público El empleo público No estaba en cuestión Que no estaba en cuestión Y ahora vienen diciendo Que no Que van a aplicar Una especie de De quitar pluses A los trabajadores Para asegurar El empleo público El empleo público Aseguraron Hace un año Cuando entraron Subieron los impuestos Precisamente Para que no se pidieran Los servicios públicos Pues esta es una De las grandes mentiras Más que ha hecho El Partido Popular Recordar que Si el ayuntamiento Tiene todo este personal Es producto De que cuando llegaron Estuvieron en el ayuntamiento Durante 12 años La mayoría de las rutas Entraron en el ayuntamiento Más de 300 personas Por la puerta de atrás Y ahora habla Que hay que reducir El sector público En estos casos El municipal Son uno de los grandes Engaños del Partido Popular Que bueno Que justifica Y quieren hacer cosas Utilizando la crisis económica Yo voy viviendo Los últimos días Calificando a este gobierno Como el comiendo De la pandereta Porque de lo único Que destaca Es que está Haciendo fiesta De un lado para otro Fiesta de los perros La fiesta de la bicicleta En los barrios Muchos tal Que me parece bien Pero Esos no son los problemas De los ciudadanos El barrio Guanarteme Aquí cerquita Pues se queja Del robo Del trapicheo De escándalo Insistentemente No es la primera vez Lleva un tiempo Que denuncian al ayuntamiento Que piden más seguridad Que piden más presencia policial Que se acaben Con lo que está produciendo En determinadas zonas De Guarteme Molestias Escándalo Inseguridad Y en el largo Este año y medio Lo hemos insistido En el ayuntamiento De Las Palmas Los inces De faltas Y delitos De Las Palmas De Gran Canaria Han crecido notablemente En los últimos años y medio Hay menos policías Locales Porque no se cubren Las plazas Y las jubilaciones Y hemos ido denunciando Que el ayuntamiento Quieren poner Como una especie De policía Bueno Que no son policías No son policías Hay una munición De la ley Que queremos utilizar A personal Quieren utilizar Los que fueron Se examinaron Para hacer funciones Fundamentalmente De vigilar tráfico No de seguridad Exactamente Porque no podrían hacerlo Es competencia exclusiva De la policía local Pero sí hacer funciones Como controlar Dirigir el tráfico Y no hacerlo De la policía Porque le puede costar Más barato Pero nosotros Consideramos lógicamente Que las ingenieras Tienen una oferta pública De policía Que hace ya Algunos años Que la tiene Que bueno Que ahora están Afortunadamente Unos 40 policías En la academia Pero hay otras plazas Que no se cubrieron Que no se han cubierto Y lo que Estamos planteando Es que lógicamente La plantilla De la policía Esté al nivel De una ciudad Como el de Las Palmas De la Canaria De todas esas cosas De los desahucios Del nivel de emporecimiento De la población De los problemas De vivienda De los problemas De tráfico De eso nos habla El señor Cardona Y el ejemplo Claro De famosa Messi López La revitalización Sí, sí Que pintar la carretera De verde Iba a suponer Un cambio Iba a suponer Que se iba a llegar A las tiendas De ciudadanos Para comprar Que se iba a mover Al final Lo que habíamos dicho Que no iba a servir Sino Para un capricho Del señor Cardona Que se ha gastado Ahí más de 100.000 euros Para pintar Una carretera De verde Que no ha tenido Más significación Que esa Invertir en un sitio Donde no tenía Que haberse invertido Porque Para recuperar Actividad económica Hace falta Pagar menos impuestos Y que haya más trabajo ¿El IVA ha subido En esta ciudad O no se la tiene? Un 10% Que ya nos anunció Que fue la piramide Que ha dado Todo el señor Rajoy ¿No? Suben el IVA Cuando se había Comprometido A rebajarlo El 5% Cuando llegaron Al gobierno Hace una cosa Distinta a la que Prometieron Que es lo que Suelen hacer Habitualmente Pero aquellas cosas Que el ayuntamiento Dependen directamente De ellos Por ejemplo El pueblo canario ¿Cuántos locales Cerrados en el pueblo canario? Nos están visitando Miles de turistas En las palmas De Gran Canaria Afortunadamente A través de los cruceros No sería lógico Que el ayuntamiento Priorizara Es una zona Que depende del ayuntamiento Que no depende de nadie Reactivar aquella zona Del pueblo canario Que fuera un foco De encuentro Turístico Un foco tradicionalmente No, de eso no hablan Hablan de otras cosas Que no dependen de ellos Y ahí efectivamente Se demuestra Que el gobierno Que el alcalde Está en las cosas Que no preocupan A los ciudadanos No están en los problemas Reales de los ciudadanos Están sus cosas En hablar De mucho humo De liderar cosas Que en este momento Creo que no hay que liderarla El próximo viernes El alcalde Presenta Una especie De plan estratégico De que la ciudad Sea Una capital De inversión De relaciones Con África ¿Cuántas veces Has movido a hablar de eso? Estamos a veces cansados De ir a hablar de eso Pero eso no es El problema Que preocupa hoy en día A los ciudadanos De las Palmas de Gran Canaria Que hay un serio problema De la crisis Del desempleo Más de 55.000 personas No tienen trabajo En nuestra capital De los recursos La falta de recursos De eso es lo que le preocupan A los ciudadanos De las Palmas de Gran Canaria En estos momentos Y el alcalde está En todo Menos en eso Está bien Que se utilice Los fines de semana Para promocionar La bicicleta En nuestra ciudad Pero el trabajo Del alcalde No debe ser Exclusivamente De eso Porque hay muchas Preocupaciones En los ciudadanos Que hay gente Que no tiene Medios económicos Para llegar a final de mes Y que no tienen Que llevar a sus hijos A comer Eso es lo que preocupa A miles de familias En el ayuntamiento Hay familias En esta ciudad Que se pueden quedar Sin vivienda En los próximos En los próximos días Y el alcalde Subió una bicicleta Me gustaría que el alcalde Además de estar subido En la bicicleta Estuviera también En los problemas reales De la ciudad Que en estos momentos No lo está ¿Qué emociones de interés Van a presentar Al próximo pleno O han presentado Así de interés Sí, hemos presentado Una sobre los desahucios En las palmas De Gran Canaria Vamos a pedir al alcalde Que se siente Con los directores de banco Que trabajan en las palmas De Gran Canaria Y les exigen Que en esta ciudad No se produzca Ningún desahucio más Y si se produce El ayuntamiento Retirará Sus fondos De esos bancos Que se produzcan Que lo haga Y que sean para todas Las familias De esta ciudad Que vean que su alcalde Está dispuesto A defender sus intereses Porque está Recibiendo un trato Absolutamente injusto Y desigual Que cree una comisión De mediación Al ayuntamiento De las palmas A los ciudadanos Que estén en esta situación Que medie Que intente llegar a acuerdos Que paralice Los desahucios Y que al mismo tiempo Intente llegar a un acuerdo De viviendas sociales Que es lo que están Planteando en estos momentos Porque hay un parque enorme De viviendas Que tienen hoy Los bancos El otro día salían En un programa De televisión En unas ferias Inmobiliarias Como Las Grandes Usted lo vio también Yo lo vi Esa imagen es demoledora Como precisamente Las grandes inmobiliarias Son precisamente Los bancos De miles y miles De viviendas Todo eso Que también ocurre En las palmas De Gran Canaria Quiere un alcalde Que se preocupe de eso Y por eso llevamos Una moción En esa dirección Si los bancos No quieren llegar A ningún acuerdo Lo mejor que puede hacer Esta ciudad Es que sus recursos económicos Que se generen En esta ciudad No estén en esos bancos Que se introducan Cláusulas En los contratos Que futuros Que se tenga que hacer Con cualquier entidad bancaria Cualquier banco Que produzca un desahucio Inmediatamente Se retirarán Sus recursos Eso es lo que debe hacer El alcalde de la ciudad Ante un problema serio Que afecta a familias Con nombre Y apellido De las palmas De Gran Canaria Esa es una moción La otra va a ser Que esta ciudad Tiene que combatir La pobreza Que se crea un fondo Para combatir la pobreza Que se incrementen Los recursos económicos De este ayuntamiento Y se destinen Y se destinen Fundamentalmente a eso Es bueno hacer El alcalde No puede estar Continuamente subiendo A la bicicleta Cuando hay gente Que pasa hambre En las palmas De Gran Canaria Y se debería De priorizar Fundamentalmente En ello Y esos recursos Destinarlos Precisamente A ellos Por eso vamos a pedir Que se incrementen Los recortes Que se haga una convocatoria Especial Con la ONG Y con el banco de alimentos Para que ayuden Efectivamente A las familias Que lo están pasando mal Que no tienen recursos Antes tenían El famoso Cuando se acababa El desempleo Tenían una cobertura Economía Que ya prácticamente No se tiene Eso es lo que está Ocurriendo en las palmas De Gran Canaria Y familias Miren de familias Que no tienen ningún Recurso económico Que viven De sus padres O de sus abuelos Y el alcalde De estar centrado En eso Y esa es otra moción Que vamos a plantear Una moción Para que luche Y combata la pobreza En las palmas De Gran Canaria Y la otra es Que el ayuntamiento Es la tercera Que el ayuntamiento Haga una Revisa A todos los edificios Públicos De esta ciudad Viviendas públicas Especialmente En Tamaraceite Para ver La situación Técnica En la que se encuentran Porque Hay muchas viviendas Que se tienen que hacer Procesos de reposición Que con el recorte No se van a hacer Y especialmente En Tamaraceite Hay familias Que están preocupadas Por el estado De su vivienda Y queremos Que el ayuntamiento Haga una inspección Un inventario De cuál es el estado Real de cada De esa vivienda Que lo haga El ayuntamiento Con sus técnicos Para dar seguridad A las familias Que están viviendo En esa vivienda Seguridad Y en caso De que algunas Tengan mal estado Lógicamente Sea otra medida Necesaria Para que Salir de esa situación O sea Las tres Mociones Mociones que lleva Para que circunstan En el pleno La semana que viene Que creo que son Tres mociones Que tienen que ver Mucho con las preocupaciones De los ciudadanos De las palmas Y de la canaria Lo que voy a hablar Al alcalde Bueno Me imagino que será Explicarnos En la fiesta En la que está Hemos gastado Hasta diciembre Hasta septiembre Más de 340 mil euros En fiestas En los barrios Por eso Insisto mucho Que es un gobierno De Charanga Y Pandereta Porque Gasta mucho En fiestas En asuntos Que no tienen nada Que ver Con las preocupaciones De los ciudadanos Cuando antes nos decían Que había que ahorrar En recursos No sé qué En recursos En dinero En gastos superfluos No, no Y a lo que hay que ahorrar Es precisamente en eso 340 mil euros Solo en 8 meses Solo en distritos municipales Nos hemos gastado Entre fuego Sonido Y orquesta En fiestas Cuando la preocupación De los ciudadanos Está en otra cosa Porque estamos hablando De gente Que no tiene recursos Para llegar a final de mes Y los niños De los colegios También Ustedes tienen constancia También de niños Que van a los colegios Sin desayunar Sin desayunar Efectivamente Hay informes De determinados colegios Que se empiezan a padecer Esa situación En algunos colegios De la ciudad Y lógicamente Para mostrar la preocupación Porque muchas veces Los niños En algunos casos Solo pueden O solo tienen la posibilidad De comer Cuando acuden A un centro escolar Y estamos viendo Que esa dificultad Empieza a ya existir Y a denunciar Por parte de la comunidad Un director Que ya lo hemos denunciado A las comisiones correspondientes Que el aislamiento No solo se limite Al niño que va O no a clase Que es la única misión Que hace en el 2020 Sino que se quede un paso más Y empieza a preocuparse De aquellos niños Que reciben o no Alimentación En los colegios ¿Qué es lo que tiene que hacer El ayuntamiento? Insisto Estar en las preocupaciones De no estar en otras cosas Que solo le preocupa Al señor Cardona Ya para finalizar Don Sebastián El próximo domingo El 25 de noviembre Día internacional De la violencia de género Lo que se ha percibido Es que el ayuntamiento La corporación municipal Cuando se puso Una víctima de violencia De género No sale a las puertas Del consistorio Para guardar Un minuto de silencio Como hacían ustedes Cuando estaban gobernando Con don Jerónimo Saavedra O en el cabildo también Nada Solo demuestra Es la poca sensibilidad Que tiene un asunto Como este Que desgraciadamente Se ha incrementado El número de vistas En los últimos tiempos Y cuando uno Pierde O baja la presión Cuando no se mantiene Desde el punto de vista Institucional La tensión En un asunto como este Produce el resultado Que está produciendo Para el Partido Popular Este asunto Ha dejado de ser Una prioridad Cuando ha llegado Al gobierno A ellos no les preocupa Creen que es un asunto Que se tiene que resolver Entre las familias Y está afectando Desgraciadamente A que se puedan incrementar El número de denuncias Que se han producido Esta semana Era un buen momento Para recordar Que el esfuerzo Que tienen que hacer Las instituciones públicas De seguimiento De reforzar las medidas Para combatir Esta lacra social Que tenemos en España Y que el gobierno Como en tantas otras materias Ha pasado desapercibido Hay una manifestación Que acudiremos El próximo domingo Pero el gobierno No ha tenido La sensibilidad De promover Iniciativas En esta naturaleza Promover encuentros Conferencias Coloquios Intentar sensibilizar A nuestra sociedad A que el camino Nos enojece Con los colegios Como se ha hecho En otras ocasiones Ya pasó Pasará sin pena Mi gloria El día internacional De lucha contra la violencia El próximo 25 de noviembre Las Palmas de Gran Canaria Una vez más Muy bien Pues muchísimas gracias Y mucha suerte Don Sebastián Gracias Espero que la entrevista De hoy Don Sebastián Frank Secretario general De la agrupación local De Las Palmas de Gran Canaria Portavoz del Partido Socialista Aquí en el Ayuntamiento De Las Palmas de Gran Canaria Y también diputado nacional Por el Partido Socialista Hay ha sido sagrado Muy buenas noches Gran Canaria Gracias